Un comicio lindo, este es un comicio más de barrio. Me gusta venir a votar, la verdad, me encuentro con vecinos. Ahora tiene que votarnos la gente, y si nos vota la gente y tenemos la oportunidad de hacer un nuevo periodo constitucional en San Isidro, bueno, está todo preparado para proseguir con un plan maestro, con un plan dedicado al municipio, que se carga al hombro, está preparado para cargarse al hombro en la circunstancia más difícil que se presente, como lo hicimos otras veces, estamos preparados para eso. Esto te tiene que gustar, la política, te tiene que gustar el tema de la función pública, tenés que estar preparado, tenés que estudiar, tenés que estudiar siempre, tenés que estar formado en un partido político, tenés que haber aprendido de los otros, cualquiera sea el lugar político donde viene el otro, tenés que mirar muchas cosas en el mundo, que hay mucha oportunidad, y no para eso necesariamente tenés que viajar, y todo volcarlo en este municipio. La verdad es que estoy promediando una edad donde le dejé la mayor parte de lo mío, se lo dejé a este municipio, y los vecinos de este municipio me dieron muchísimo cariño, votándome o no votándome. Así que, vamos bien.